Aún y cuando el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas de Quintana Roo a su cargo es la encargada de pagar 462 mil pesos que se le entregan a los dignatarios mayas, Amada Moarriaga, directora general de este instituto, aseguró que no tiene nada que ver en el por qué al menos 15 de estos representantes no están cobrando su mensualidad y se dijo cansada de los señalamientos que pesan en su contra. En Amada, ellos son autónomos, ellos saben cómo se rigen en sus servicios. Nosotros no los da, son recursos etiquetados, pero no nosotros hacemos los cambios, los cambios lo hacen ellos, porque ellos son autónomos. Ellos los conocen, pero porque ellos saben cómo se rigen en su centro ceremonial, entonces son personas que no cumplen lo que debían de hacer, entonces ellos son los que hacen sus reuniones, sus asambleas. Moarriaga, minimizando el pago que se les otorga a los dignatarios mayas, enfatizó, no tiene la necesidad de robar y amenazó con enfrentar a sus adversarios, entre ellos un diputado del cual no dijo nombre, pero que acusa de haber manipulado a las personas que reclaman su pago mensual, del cual se justifica no tener nada que ver, pese a que la instancia que dirige es la encargada de erogar este recurso. Yo no sé ni por qué me acusan a mí, no he querido enfrentarme, pero sí va a llegar el momento que yo lo haga, porque también cansa, cansa de que digan que se está gastando un dinero. Estas acusaciones yo siento que vienen por el que fue presidente, don Isabel, que los usa un diputado por allá. Insistió que el presupuesto que se le otorga por parte de la CFI Plan para estas tareas está etiquetado y que no tiene nada que ver con los cambios que se realizan, pueblos dignatarios mayas son autónomos. Para Notivisión, José Palma.